En horas de la madrugada de este viernes se registró un incendio en la San Cristía de la Capilla de San Jacinto, en Telica, donde quedó reducido a cenizas todo lo que se encontraba dentro. Según medios locales, este incendio fue provocado por una persona que presuntamente ya había afectado otras propiedades de la misma manera. Las llamas fueron sofocadas por bomberos y la población. Hasta el momento no se contabilizan las pérdidas económicas, sin embargo, felireses se ven afectados emocionalmente por el suceso que causa conmoción en la localidad. Pero este no es el único hallazgo, ya que la diócesis de Estelí emitió un comunicado ante la profanación y destructuración de la estatua de Monseñor José del Carmen en Estelí. Monseñor Abelardo Mata dijo que los hechos ocurrieron el pasado domingo 19 de mayo y que la situación devela el odio a lo sagrado propio de la cultura secularista que intenta eliminar a Dios, destruyendo los signos que remiten a él. Una cultura que va en contra de los valores cristianos de un pueblo evangelizado y que se ha comprometido con la búsqueda de una sociedad más justa y más humana. Además, agregan que es una provocación a la feligresía católica de la diócesis de Estelí y a las autoridades esclesiásticas para crear confusión, miedo e inseguridad social, tal como lo dice Jesús en el Evangelio, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Atacar la fe de un pueblo creyente supone la instauración de un poder superior que trata de controlar las conciencias. Además, agregan que los hechos de esta magnitud tienen repercusiones sociales, tales como el deterioro humano y espiritual de las personas que lo realizaron. Quien comete actos sacrílegos se provoca un deterioro en su desarrollo normal como persona humana, tanto a nivel psicológico como espiritual. La violación del derecho a la libertad religiosa, además, porque se destruye la expresión de un pueblo que manifiesta su fe a través de los signos sagrados, además piden a la feligresía orar como acto de desagravio, rogar por la persona o personas que realizaron este hecho y que encuentran la paz en sus corazones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.